Muere Olivia Newton-John a los 73 años, de que murió la protagonista de Vaselina. Reacciones y últimas noticias. La actriz y cantante australiana saltó a la fama por su papel en la película Grease. La cantante y actriz australiana de origen británico, Olivia Newton-John, falleció este lunes a los 73 años de edad, según un post en su cuenta de Instagram. Olivia Newton-John, 73, falleció en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos, que por favor, respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil, dice la publicación en redes sociales, escrita por su esposo, Jone Asterlin. Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años, compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan en el fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la Fundación. Olivia Newton-John fue una cantante y actriz nacida en el Reino Unido el 26 de septiembre de 1948. A los cinco años de edad ella y su familia se mudaron a Australia, donde pasó sus primeros años de vida hasta estudiar en la Universidad de Melbourne. Newton-John fue reconocida a nivel mundial por su papel en Vaselina, película musical de 1978 y en la cual compartió protagónico con John Travolta. Además participó en producciones como Xanadu, Talparacual, Sordid Libes y Afeu Bestman, entre otras. Como cantante debutó en 1971 con el álbum de estudio If Not For You, después lanzó otros tantos como Olivia, Let Me Betere, Claire Lilobe y su último, Friends For Christmas en 2016 con John Farnham. John Travolta envió un mensaje de despedida a Olivia Newton-John. Mi querida Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble, te quiero mucho, nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo, escribió John Travolta en Instagram después de enterarse de la muerte de su amiga y compañera. ¿Quiénes son los hijos de Olivia Newton-John? Olivia Newton-John tiene únicamente una hija, Chloé Rose Latanzi, nacida en 1986 y quien siguió los pasos de su madre como cantante y actriz. ¿De qué murió la actriz y cantante Olivia Newton-John? Olivia Newton-John murió a causa del cáncer de mama, enfermedad que padeció desde 1992. Cada día que vivimos es una bendición, nunca sabes cuándo se va a acabar el tiempo que tenemos. Todos tenemos una cantidad finita de tiempo en este mundo, y lo que tenemos que hacer es estar agradecidos por ello, dijo a Tech Guardian hace algunos años. ¿Cómo se llama la canción que canta Sandy en Vaselina? Cerrar interrogación. La canción de Sandy en Vaselina se llama Opelesly de Boteto Joe. Esta canción la interpreta Sandy cuando se da cuenta del cambio de Danizuco, de la versión que ella conoció en el verano a la que muestra cuando está con sus amigos. En el 2010, Olivia Newton-John y John Travolta trajeron de vuelta a Dani y Sandy cantando el famoso tema Juretheonetat Primero Eguant de 1978. La cuenta de Fotogramas, la primera revista de cine de España, compartió este grandioso recuerdo. Gracias. 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 Gracias.